¿Cómo estás, Laura? Mirá qué mesa. Nos ponemos los anteojos. Dale, dale. A Hugo le gusta abrir así. Es que lo que pasa es que como... Esto no es deliberado. No es deliberado. Esto no es un esfuerzo de producción. Un 2x1 con inflación de 12,7. 2x1 en una conocida... Conseguimos esto. Sí. A vos te quedas mejor que a mí. Pero bueno. A mí no me... A ver. Mirá el peinado que me hicieron... Entre la corbata y los anteojos, lo mío es... Bueno. Bueno, le mandamos un beso grande a Vivi Canosa, que se tomó unos días de descanso. Ya la tienen el lunes próximo, el lunes 16. Exacto. Está de nuevo con ustedes. Y nosotros estamos acá cuidando el lugar. El martes, el martes, perdón. El martes. Claro, claro. Los lunes de noche de... El lunes está Carlos Pani, el gran... Carlos Pani, que ayer nos ayudó con la bomba que después repercutió y que hay una investigación en el curso en Nueva York. Nombres vinculados con el gobierno. Más que el chino de la cueva, es la ruta, la nueva ruta que hay que investigar del dinero que se va al exterior. El chino de la cueva, hoy lo escuchaba Nachito Ortelli sugiriendo que el chino de la cueva podía ser fake. No, ¿cómo vas a pensar así? Che, qué mal. Lo sugirió Nachito Ortelli. Mirá qué buen periodista Nachito Ortelli. Qué mal pensado. No, no tira cosas. Vos decís que tenía 700.000. Que era un actor que había... No, cree. A ver, todo muy entre comillas potencial que habría utilizado, más a que no le sobran recursos, el gobierno, vamos a poner el gobierno, para disuadir a la gente de comprar dólares. Mirá, al gobierno le quedan dos o tres herramientas. La primera es esa, meter preso, cerrar cueva, meter preso, hablar de que la culpa del dólar que vuela por los aires es la culpa de los que venden. Le queda meter denuncias, como hizo el presidente con Milley, para ver si genera algún tipo de voto. Y le quedaría a manguear, como está haciendo el presidente en las próximas horas viajando a China, yendo a pedir dinero. Esto decís vos. Esto puede... A ver. El chino, mirá. Sí, te diría que sería un complot de la policía también, pero estándose, claro. Vos decís que contaron todo el dinero, todos juntos durante muchas horas, durante las cámaras. Yo no digo nada, lo escuchó el señor Ortelli, que sugirió que hay una investigación en curso, no, dijo que hay una investigación en curso, sugiriendo que el chino era poco menos que un actor que habrían utilizado para... Es raro todo el chino, ¿no? Sería mucho, sería mucho, y sería para un cuento de Birmacher, realmente. Sería para un... Que lo tenemos acá, cerrar Birmacher. Estaba pensando en eso. ¿Eh? ¿Viste? Que tiene, por un lado, la semejanza con cuando se organizaban allanamientos fake a narcotraficantes, que también se hizo eso. ¿Se hizo ya? Pero creo que el allanamiento fake, sí, hubo varios armados solo para las cámaras. Estaríamos muy mal a esta altura. Incautando a X cantidad de droga que en realidad era todo organizado. Pero trasladarlo a bajar la inflación capturando dólares es para un cuento patético, de Pairó, de los cuentos grotescos. Yo, de todas las experiencias antiinflacionarias del mundo, no conozco ninguna que haya comenzado atrapando a dos chinos con 700 mil dólares. Y hoy un croata, un croata que también parece que es el rey de las cuevas. Ahí está, el rey de las... O sea, nos vamos, ¿viste? Nosotros no nos gustan las chiquitas, ya que vamos a imaginar... Bueno, ¿no serán de esos los cuatro vivos? Claro, claro. El croata, dos chinos, falta uno más. Ahí está. Por ahí mañana lo tira. Y le falta un personaje, ¿no? También es por qué atrapan con tanta facilidad esto y no a Insaurralde. Ah, es verdad. ¿Dónde está Insaurralde? O a Guasora. Pero ¿por qué el papel, el FT verde, es más peligroso para la estabilidad cambiaria que el yate bandido? ¿Por qué es más peligroso este FT que los edificios de Daniel Muñoz en Miami? ¿Por qué es más peligroso este FT que los 5 millones que estaban en la caja de seguridad de los Kirchner? ¿Por qué no agarraron eso primero? Que era mucho más. Sí, bueno. ¿Me lo podés explicar? Bueno, porque son propios. ¿Y estos también? Sí. De hecho, resultan más razonables estos. Algunos son fáciles de encontrar, otros son muy difíciles y me parece que tiene que ver con un objetivo del gobierno. O sea, todo es una narrativa, proclive a ver si captan algún voto. Lo que no se puede tapar, y se lo preguntamos a Karina, ando la bienvenida, porque Javier Lanari tiene datos, es del 12,7% de inflación. Un nuevo récord. Es el ministro de Economía candidato con récord de inflación, con récord de pobreza. 55 marca el estudio de la Universidad Católica Argentina. Y lo peor, hubo los alimentos que superó, mira, ahí tenemos 12,7% mensual de septiembre. Somos el país, somos campeones inflacionarios, es el país con mayor inflación en el mundo. Le ganamos a Venezuela. Sí, sí, si Venezuela tiene, si le podemos creer a esos índices, le ganamos a Venezuela. El top 10 de aumentos de septiembre. Bueno, ahí tenemos, mira. Sí, la banana, el arroz. El arroz blanco, la manteca, la sal fina. Todo por encima del 20, salvo en el caso del huevo de gallina. 46, leo bien, 46,2%. Esos son datos del INDEC. Bueno, porque recordamos que los alimentos, lo que más, digamos, datos preocupantes, impactantes, lo que más pegó es justamente que los alimentos estuvieron por encima de este 12,7%. 14,3% subieron alimentos y bebidas en general, que lo que sabemos es que es lo que le pega a la población más vulnerable y a la gente, digamos, que vive de un salario que se le licúa, se le derrite entre las manos. Cada vez somos más pobres. Sí, Javier, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Javi. Si anualizas la inflación de alimentos, te da 400%. Anualizada la inflación de los últimos dos meses, que está en dos dígitos mensual, te da 400% la inflación de alimentos, que es donde más le pega a los sectores más necesitados. Y vos, decías recién, Laura, tenemos 138% de inflación interanual, 103% de inflación en los primeros nueve meses del año y 12,7%, y ahí lo vemos en la pantalla, mensual. ¿Esto qué te da? Bueno, que hoy el Banco Central perdió 120 millones de dólares, que hoy los ahorristas fueron a retirar de los depósitos casi 100 millones de dólares. Atención, eh. Y que hoy el Banco Central... Fuerte ese dato, muy fuerte. Ese dato es muy fuerte, porque es la desconfianza. Obvio. Y que hoy el Banco Central aumentó las tasas de interés. ¿Qué implica que aumente las tasas de interés? Básicamente que se va a enfriar la economía y básicamente que se va a encarecer el crédito a las pymes. Claro. Pero que aumente la tasa de interés no le compite al dólar, al dólar. ¿Hubo o sí? Bueno, a ver, las tasas de interés inclusive hubo... Están por debajo de la inflación. Está por debajo, claro. Hubo... Sigue por debajo, claro. Sí, sí, todavía. Un desarrancho del Banco Central, porque primero comunicaron que las tasas de interés iban a estar en un nivel que finalmente no estuvieron y se van a implementar a partir del martes que viene, que es el día hábil, primer día hábil de la semana que viene, van a estar en 133%, 15 puntos más. Habían anunciado que iban a estar en 27 puntos más, finalmente es 15 puntos más, trataron de calmar las aguas. Es importante, perdón, también agrego un dato económico que es el relevamiento que hace el mercado, lo que el mercado cree como expectativa que lo hace el Banco Central, la inflación anualizada es del 180%. Esto es importante, y en realidad se quedó corto ese índice porque de acuerdo a ese relevamiento ellos habían calculado, es decir, es lo que el mercado espera, es lo que el mercado proyecta, habían calculado un 11,7% para septiembre. Así que bueno, hablamos, ahí estamos viendo el mercado, ya ve la inflación de este año arriba del 180% es lo que estamos diciendo. Karina Banfi, ¿cómo se explica que más hacía competitivo que en todo caso las encuestas o los análisis de cara a los 10 días que faltan para las elecciones? Cuatro días hábiles, pongan a más algunos en segundo lugar y ustedes en tercer lugar. ¿Cómo se explica? Con estos datos, ¿no? Bueno, primero tenemos que ver la veracidad de las encuestas que no han sido muy... ¿No le crees? No es que no le creo, yo creo que hay que revisar el método en cómo se desarrollan las encuestas a partir de una elección que cambia sin duda cuál es el comportamiento electoral que tiene hoy la sociedad con respecto a las encuestas. Ahora, a mí lo que me parece que es importante analizar es cómo se llega a este nivel inflacionario después de las PASO, en donde el plan Platita genera de manera irresponsable, producto de las políticas que lleva adelante masa, estos números inflacionarios y hacia dónde estamos yendo. Dos puntos del PBI, el plan Platita de Masa, entre las PASO y ahora. Bueno, imagínate, es una locura. Es una locura, nosotros naturalizamos la locura. Y el spot dice, Masa pudo resolver el tema del IVA, lo escuché al venir para acá. ¿Entendés? Qué bárbaro. Bueno, y encima... Te la cuentan así, el chino es el culpable de la suba del dólar, ¿viste? No, el croata. Hay que entender lo que pasó este martes en el Congreso de la Nación, que nos somete a todo el Congreso bajo una ley diciendo que baja el IVA. Y en realidad es una evolución de IVA, ¿no? Porque a vos te dejes ir a comprar y después te ponés la plata de nuevo en el bolsillo, pero con 12.7 de la inflación, cuando vas al supermercado, contento, porque viste que tenías un poco más de plata, se te licúa en dos minutos. Esto es una mentira y es una locura vivir así en este país. Hay un gráfico interesante que muestra los últimos meses, cómo fue la inflación comportándose. Ahí con Flor lo mirábamos en la previa, Rafa, si lo tenés lo vemos, porque es muy, muy, muy claro. Mirá, ahí tenés la inflación de los últimos meses. Es la inflación más alta de los últimos 32 años. Ahí está. Desde febrero del 91, ¿no? Claro. De 1991. Porque superó, Laura, a lo que es la inflación de agosto, que ya era muy alta, era del 12,4%, duplicó a la del mes de julio y la de septiembre, que se esperaba que sea un poquito más baja que la de agosto, finalmente fue más alta, 12,7% en el mes de septiembre. Y tenemos un 2, el segundo de masa, que dice que la inflación está a la baja. Fue buenísimo porque creo que Tarico la está rompiéndole. Sí, Gabriel Rubin te dice que la inflación va a la baja. No sé qué historia no quieren contar. ¿Qué pasa cuando entran al gobierno? Porque Gabriel Rubinstein era una persona... Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. A ver si la llega... Se consolida baja de ritmo mensual de inflación desde valores del orden del 15% en agosto al 7,5%, considerando las últimas 4 semanas. Porque Rubinstein mide ahora en más la inflación semanal, ya no la mide mensual. O sea, leen al revés. Pero era un tipo prestigioso y de repente... ¿Qué les pasa a Marcelo Wiermann? No, se atrapa la ficción, Marcelo. Era prestigioso, criticaba al gobierno, no es el primer caso. Y de repente como que quedan abducidos por el poder. ¿Qué les pasa? Yo no tengo una respuesta en cuanto a la personalidad. Sí, no hace falta investigar. Demostró su genoflexión, su corrupción, su completa falta de columna vertebral humana. Cuando pasó de burlarse de la corrupción, de exponerla por medio del humor, a pedirle perdón. Pedirle perdón a una de las mayores ladronas de la nación. Pero yo no me lo puedo imaginar arrodillarme y humillarme a mí mismo delante de mis parientes. Cuando lo nombraron, ¿no? Ser una persona que alcanza los escalones más bajos de la indignidad. Hicete un chiste. Bueno, no es que tenés que ir a una guerra. No pidas perdón como un miserable. Yo lo dije en mi programa de radio, Pensándolo Bien, cuando asumieron, esto va a salir mal. Este tipo de mentiras corruptas, de mentiras miserables, fatalmente salen mal. Y lo de Masa, que regala esto, lo otro, se lo contrató para que baje la inflación. Ese es el plan. Está bien eso. No inventar el IVA. Dejá, no te preocupes por eso. Bajá la inflación. Es como un bombero a que lo llamás para que apague un incendio, está la casa en llamas, y en vez de arrojar el agua, empieza a repartir aviones de madera balsa. No, no te llamamos por eso. Pero, Marce, lo loco de todo esto es que podría entrar a un balotaje. No lo sabemos, pero digo, sacó 28 puntos. Entre 25 y 30. Está entre 25 y 30 puntos. Primero, comparto que las encuestas son absolutamente inverosímiles, pero no porque uno sea escéptico o creyente. Bueno, lo que ya sacó, 28 puntos. Lo único que tenemos los individuos para analizar el futuro y el presente es el pasado. Fracasaron en los últimos 20 años. Correcto. Nadie anticipó que iba a ganar Milei Las Pazos. Claro. Tienen que dedicarse a otra cosa. Ahora, me permitís que está Juan Luis Burr con nosotros, economista, y le tenemos que preguntar, si la de octubre fue del 12,7, ¿qué se puede esperar para los meses que vienen en el marco de... La de septiembre. El plan platita de septiembre, de octubre, de septiembre 12,7. Octubre, noviembre, diciembre, y después, Juan, gracias por el contacto. ¿Qué tal, cómo están? Mirá, la primera semana de octubre lo que dio es una inflación alta para la semana, un poco más de 4, 4-1, semanal. Eso intermensual da abajo todavía, 7,5, pero lo que tenés en este mes de octubre son cuatro semanas muy diferentes. A partir de la segunda semana tenés el aumento de la brecha cambiaria. La brecha pega inmediatamente en lo que son los bienes, eso ya pasó en agosto. En la segunda y tercera semana va a pegar la brecha y eventualmente en la cuarta semana puede pegar la devaluación si se decide ajustar el tipo de cambio, que ahora se retrasó fuertemente desde que lo fijaron en 350 pesos. De modo tal que nosotros esperamos que la inflación empieza con un nivel del orden de primera semana, 4 contra 4 semanas, algo así como 7,5, y la cuarta semana termina en 15. Promedio probablemente más cerca de 11, 11,5 o 12%. Es decir, octubre va a dar un número probablemente ligeramente más bajo que septiembre, eso es cruzando los dedos, y noviembre tiene que dar un número mucho más alto. O sea, noviembre, diciembre son números mucho más altos porque... Por el dólar, ¿no? En general, Burr, diciembre es un mes inflacionario, ¿no? Generalmente. Bueno, diciembre, más allá de todas esas cosas, Laura, lo que pasa es que tiene que haber ajustes de precios relativos, se ven muchos ajustes. Y soltando esos precios, usted puede tener tasas de inflación de 15, 17, 18%. Ahora, recién estábamos hablando del impacto del plan Platita de Sergio Massa, su irresponsabilidad, esto corre por mi cuenta, que significó desde las PASO hasta acá un 2% del PBI. ¿Qué puede pasar si Massa pierde las elecciones? Si el gobierno pierde las elecciones, si Massa ahora, el 22 de octubre, no entra en el ballotage. ¿Qué le puede pasar a la Argentina? ¿Qué puede pasar con el dólar? Bueno, a ver, en primer lugar, si Massa gana las elecciones, le diría que la Argentina se incendia. Si gana las elecciones... Claro, más plan Platita, por eso. Claro, claro. Realmente usted no puede definir que una persona que ha hecho hasta aquí todo eso va a cambiar de pronto y va a ser un ortodoxo. O un austero, ¿no? Fíjese que lo que ha hecho es pasar a un déficit fiscal, que si usted lo mide en la punta del año, es muy alto. El déficit global de Argentina este año, medido en la punta, va a estar arriba del 6,5%, que es el nivel más alto de las últimas décadas. O sea, hay un desorden fiscal y por lo tanto monetario, porque el desorden monetario es producto, es el hijo del desorden fiscal. No tiene la culpa el chino, lo aclaramos, ¿no? Porque estábamos con eso al principio del programa. Acá no hay ningún chino, que acá la única culpa es los que toman las decisiones. Usted me pregunta, Laura, ¿qué va a pasar si pierde las elecciones? Bueno, ahí es una decisión del ministro si quiere colaborar en la transición o si quiere terminar de incendiar. Eso no lo sé, eso yo no lo sé. Si quiere colaborar en la transición tiene que hacer ajustes que debería estar haciendo después el otro gobierno, el gobierno que asume, pero con más fuerza porque él se está rezagando, se está retrasando. Y de cara al año que viene, porque ahí, suponiendo que Massa no gane, ¿qué imagina? ¿Una herencia que va a ser muy difícil de controlar en los primeros tiempos, después de diciembre? Mire, hay una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que usted no puede esperar que la tasa de inflación sea baja en diciembre, enero, febrero. ¿Por qué? Porque usted tiene que corregir muchas cosas. La buena noticia es que si usted tiene un programa económico, la diferencia que hay con el momento actual es que usted ve inflación alta durante algunos meses, pero tiene hacia adelante la perspectiva de un programa económico que baja la inflación. Por ejemplo, que limita la brecha cambiaria. Ya la brecha cambiaria, si usted tiene un programa económico, no tiene por qué subir, debería bajar. Y si baja la brecha, es la forma de llegar algún día, algún día, no sabemos si será en 6 meses o en 12 meses, a la unificación cambiaria. Y eso es un proceso de estabilización. O sea que la buena noticia... No, queríamos... Terminé, redondé la frase, porque estaba explicando. No, no, básicamente. La mala noticia es que usted va a tener inflación alta durante varios meses, pero llegando a un proceso de estabilización. Queríamos compartir con usted el ministro Massa, que hoy estuvo en Entre Ríos hablando de cualquier cosa. De inflación seguramente, de pobreza, de la crisis. Hablando de Malvinas, cualquier cosa. Pero sí dijo, creo que fue hoy, fue hoy más temprano, que pretende resolver el problema de la inflación y de la disparada del dólar con el código penal y no con la política. Y lo dijo de esta manera. A ver. Las peores miserias de argentinos que especulaban contra el ahorro de los y las argentinas. No voy a parar hasta ver los precios. Voy a defender el ahorro de la gente. Voy a defender el sistema de salud. Voy a defender la educación pública y la política. Creo en la Argentina. Si me muero y tengo que volver a nacer, puedo elegir la Argentina como país. Gracias. Muchas gracias. En modo pastor, ¿no? Sí, sí, acá dice Karina Banfi, lo está dejando todo en la calle. Sí, lo dejamos. Eso no se le puede negar. El mismo tono que cuando se iba a llevar puesto a los ñoquis y la Cámbora. A los ñoquis y la Cámbora, que ahora nos genera más inflación con los ñoquis y la Cámbora. O iba a transformar los planes en trabajo. O cuando no iban a incorporar más gente al Estado. Gran actor. Lo que tiene que explicar Massa es por qué la Argentina solamente en el mes de septiembre hizo de la inflación más de siete veces de todos los países limítrofes. Por ejemplo, Uruguay 0,6. Brasil 0,2. Uruguay, perdón, Chile 0,7. Paraguay 0,5. Bolivia 0%. La Argentina tiene siete veces la inflación de todos los países limítrofes en solo un mes. Eso es lo que tiene que explicar Massa. Esta placa, Laura, fíjate lo que es esta placa. Impresionante. No, porque además ellos vienen con la zaraza de que no, que la guerra... No, la guerra fue... La pandemia también nos afectó a nosotros. Ah, no, Macri nos afectó solo a nosotros. ¿Bur qué dice? Mire, lo que hay que tener claro es que la economía no se maneja con la policía. Eso se lo enseña a usted cuando usted entra a Economía, a la Facultad de Ciencias Económicas. El que pretende manejarla por esa vía tiene que ir a un país de tipo soviético, no a un país democrático. En segundo lugar, el ministro lo que está haciendo es impulsar la inflación, no controlarla. Y yo le explico por qué. Porque él está privilegiando en este momento, digamos, sostener un poco la actividad económica, pero al costo de que está haciendo pagar un precio muy alto a toda la población a través de la inflación. Bueno, eso tarde o temprano puede llevar a un escenario todavía peor. Todavía peor. Es un escenario de muy alta o de hiperinflación. Bueno, eso es lo que hay que evitar. Y vamos, porque escuchamos diversas versiones, ¿no? Con respecto, se habla... Sus colegas hablan de aceleración inflacionaria, Miley habla de un escenario hiperinflacionario, Macri habló de hiperinflación. Esa es la palabra, ¿no? La pregunta es, ¿vamos hacia una hiper? Porque, digamos, esto que recién decía Lanari con respecto a que tenemos la inflación mensual más alta de los últimos 32 años, esto fue en febrero de 1991, meses después, recordemos que vino el plan de convertibilidad de Cavallo, pero es la hiperinflación de Menem. Es la antesala de la hiperinflación de Menem. Claro, los primeros dos años prácticamente. Mire, en realidad el plan de convertibilidad viene después de dos hiperinflaciones. Una que ocurrió en julio del 89, la segunda que ocurrió en enero, febrero de 1990. Lo que se define convencionalmente como hiperinflación es una convención, es que la tasa de inflación supere el 50%. Ahora, usted y yo sabemos que si la tasa llega al 40, es lo mismo que si está en el 50. Es una cuestión convencional. Cuando usted tiene tasas de inflación superiores ya al 5, 6, 7% mensual, está en un escenario que solo tienen 3 o 4 países en el mundo. Por lo tanto, llámele hiper o muy alta inflación, es prácticamente lo mismo. Bueno, de hecho, Burra, ayer en muchos comercios ponían, frente a la suba del dólar, 20% más todos los precios. Es decir, no llegaban a cambiar. Este es un dato simbólico, pero que tal vez representa parte de lo que dice. No llegaban a hacer las remarcaciones. Le ponían un gran cartel en la vidriera que decía 20% más todo lo que vendemos. El dato más relevante de la Argentina es que es difícil cuando usted tiene inflación alta encontrar un restaurante que tenga los precios puestos en forma de imprenta. Lo que usted tiene son los precios escritos en lápiz, en virome, porque tienen que cambiarlo. Si no es todos los días, cada dos o tres días. Y el problema de la hiper se nota cuando usted tiene problemas de que no consigue los productos. Porque simplemente salen del mercado. Ese es el problema más grave. Que es lo que está pasando, claro. Exactamente. Bueno, eso ya está pasando en muchos comercios porque usted no puede reponer. Juan Luis Burra, muchas gracias por esta conversación y estas aclaraciones. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Y Bullrich dijo directamente hoy, enojada por los casos de corrupción, los escándalos. Estuvo en Tucumán, Patricia Bullrich, o un día proselitista de los candidatos. Absolutamente. Y en ese tono, mirá lo que dijo. Escúchalo. A ver. ¿Saben ustedes cuánto vale un día del barco de Insaurralde? Piensen. Denme una cifra. Un día del barco de Insaurralde son siete años de pago de un jubilado en nuestro país. ¡Siete años, hijos de puta! Enojó Bullrich, Marcelo. Bueno, tiene razón, ¿no? Antes quería decir sobre la falta de productos. Hoy no había nafta en las estaciones de servicio. No había nafta. Mirá vos. Cuatro o cinco estaciones de servicio desabastecidas y filas de varias cuadras en las pocas que tenían. Inclusive hay algunas estaciones de servicio que te están cargando hasta un cupo máximo de ocho mil pesos. Es el cupo máximo. Hoy con ocho mil pesos todos sabemos que no cargamos apenas medio tanque o tres cuartos de tanque. Y además el telepeaje, el telepase, que ustedes conocen, que se lo pegan en el emirio, ya no es más mensual. Ahora pasó a ser quincenal. Te lo cobran cada 15 días, no cada 30 días. Esto te muestra la aceleración inflacionaria en la Argentina. Además, esto está congelado. Hablando del combustible, las naftas, el precio está congelado, la luz, el gas. Es decir, la inflación que tenemos es con las tarifas frenadas. Ahora, me parece que hay yate para algunos o para, no sé, para todos. Pero yo vuelvo a repetir, porque en vez de ir a buscar chinos a Florida, no van a buscar a Insarralde y a sus proveedores. Y agrego algo más. Lo de cuando cayó Insarralde, un evidente acto de corrupción, todo su círculo áulico y todo irradió hacia el PJ, rechazo. Todos dijeron, bueno, delito no, porque iban ellos presos también, pero cometió un error. Obscenidad. Cuando encontraron a José López, Cristina dijo que lo odiaba. ¿Por qué en esos casos no aplican el argumento del Lofer? ¿Por qué lo de Insarralde no es Lofer? O la corporación periodística. Y es más difícil. O lo de José López. Tal vez porque, Marcelo, es una imagen, ¿no? Claro, se vio. Digo, es una imagen, es fuerte, viste las ostras, el champán, los regalos. Lázaro Báez, que es el evidente de esta farra de Cristina, también lo mismo, la rosadita. Bueno, pero viste que dicen que en realidad no es lo que hizo, sino que se lo haya pescado haciéndolo. Pero a los otros también los pescaron. Y llegó finalmente... Y por eso caen. No solo los pescaron, sino que llegó la sentencia, ya no el juicio, la sentencia contra Cristina. Y ahí se usó exclusivamente el argumento del Lofer. Sí. Y en todos los demás casos fue verdad. Igual Cristina está en otra cosa. Está con TikTok. Después vamos a ver un cortecito de Cristina hoy con la inflación y la pobreza récord, los salarios más bajos de la región. Estaba ella con un... En TikTok. En TikTok. Después la vamos a ver porque evidentemente está en otro lugar, ¿no? También, ¿no? O está en otro yate, digamos, metafóricamente. ¿Karina? A ver, yo creo... Sí, comparto lo que dicen. Es por qué no Lofer para estos casos y para los que involucran a Cristina. Bueno, sí, bueno, esa es la jefa. La tenemos que proteger. A la jefa la tenemos que proteger y vamos a entregar esto, esta obscenidad que nadie puede ya ocultar porque no se puede tapar el sol con las manos. Lo que sí me parece que es importante que nosotros entendamos en un año electoral la oportunidad que tenemos. Acá vos recién mostrabas a Patricia, yo creo que uno de los valores indispensables que tiene que tener un presidente y que Patricia lo tiene es la honestidad y que lo puede mostrar. Digo, una persona que estuvo cuatro años en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en donde maneja presupuesto y que luego en la oposición, con la fuerza y la potencia que le puso, acompañando en plena pandemia, haciendo oposición a este gobierno, no le hicieron ninguna causa de lawfare. ¿Por qué? Porque no tienen nada para mostrar, porque la das vuelta y no se le cae una moneda, porque la decencia y la honestidad que tiene Patricia es justamente lo que la hace poderosa para hacer los cambios que son necesarios hacer, profundos, de raíz, que estamos comprometidos... Bueno, para denunciar, ¿no? No sé si todos juntos por el cambio. En el caso de Patricia está claro que puede hacerlo. Pero, ¿sabés qué? El ejemplo no es menor. No, no, claro, claro. Cuando vos tenés en la cabeza, porque digo, ¿qué le puede decir Cristina Insaurralde? Te va a decir, sos bobo, que te pescaron. Porque lo sabía, ¿no? La pregunta es si la honestidad juega a nivel electoral. La honestidad en la figura presidencial es ejemplar. Y de ahí para abajo. Entonces, cuando ella te dice, nadie va a robar, vos sabés que el gobierno de ella nadie va a robar. Y quizás por eso también hay muchos... A Insaurralde, Cristina, le intervino el gobierno a Kicillof con Insaurralde, todo el mundo sabía, lo sabemos perfectamente los periodistas políticos, que es un hombre, que es el nexo con el juego. Es decir, nadie podía ignorar eso. Cristina, no nos olvidemos, antes de irnos a dormir, que tenemos a la vicepresidenta de este país condenada por un hecho de corrupción. Por uno, más todas las causas que tiene abiertas. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo este grupo que realmente lo que ha buscado en el poder es enriquecerse a sí mismo? Bueno, tenemos la oportunidad de buscar otra cosa. Y pensemos quién habla hoy de políticas de transparencia, de políticas anticorrupción, para llevar adelante, porque es un compromiso que después ustedes van a tener que ir a ver si efectivamente, si tenemos la oportunidad de gobernar el país, lo hacemos o no. ¿Crees que el kirchnerismo desaparece si pierden las elecciones, como dicen algunos? A mí me gustaría que desapareciera el populismo en la Argentina, porque le ha hecho muchísimo daño. El deterioro institucional que tenemos es una tragedia social, el deterioro social, lo que ha pasado con la educación, con la producción, con la justicia, con la independencia de poderes. Así que más que pensar si desaparece o no, te quiero dar mi expresión de deseo, necesitamos que desaparezca el populismo de Argentina. Bueno, guerra en Medio Oriente, que me gustaría mucho que participe Marcelo. Es un tema que nos agarra. Hay un sector en la Argentina donde no hubo condena al terrorismo, a los ataques terroristas de jamás. Vamos a meternos en ese tema, pero vamos a Israel. Vamos a Israel. Y te quiero contar algo antes, que se lo vamos a preguntar a quien vamos a entrevistar ahora. Hay una excelente crónica en este momento en la web de La Nación de Elisabetta Piqué, que es una gran periodista, una gran corresponsal, y describe algo que es terrorífico. Ella describe la charla con un periodista que vive en la franja de Gaza, y lo que dice es que están tirando...